Muchas gracias compañeros, de inmediato diálogo con don Luis Zelaya, el candidato que ha despertado el liberalismo en el país. Ya anunció don Quique Hortés que se suma con mucha alegría de trabajar, ya lo anunció don Eduardo Martel. Ahora doña Gabriela Núñez es la que está a la expectativa de la población hondureña. Si se suma hoy, mañana, ¿ya se tiene prevista alguna reunión? Bueno, todos necesitamos nuestro tiempo y espacio para un momento de reflexión. Yo estoy respetando esos tiempos con la licenciada Gabriela Núñez. No hemos tenido comunicación directa, excepto con Martel, que ayer conversé con él, igual con Quique Hortés. No he conversado con Carlos Orvin Montoya todavía. Entiendo que anda por la costa norte del país, revisando algunos detalles del proceso, que es válido. Y bueno, yo entiendo, Gabriela Núñez es una mujer de partido. Más temprano que tarde vamos a sentarnos a hablar en función de la unidad y cómo vamos a trabajar de cara a las elecciones de noviembre. Pero fue ella la que propuso incluso este pacto de hermandad para que aceptar los resultados una vez ya fueron oficial por parte del Tribunal Supremo Electoral. Sí, claro, pero le comento algo. O sea, ya habíamos firmado un acuerdo previo, privado, los precandidatos. Hay un acuerdo de unidad partidaria que se firmó de manera privada con los precandidatos. Gabriela Núñez lo firmó, su servidor lo firmó. Ahora finalizo, don Luis, Celaya, en cuanto a esa unidad que pasa por el partido liberal y que ha despertado desde luego el liberalismo y se convierte a partir de este momento en la segunda fuerza en el país, ¿se va a continuar con estos trabajos a nivel nacional para seguir la fortaleza de este instituto político? Claro, esa es la prioridad. Yo me manejo en función de objetivos y prioridades. En este momento mi prioridad es la unidad del partido y ese va a ser el foco en el que voy a estar los próximos días. ¿Ha denunciado campañas sucias que ya han iniciado en su contra? Sí, seguro, y va a ser muchas otras más. Estoy preparado para eso y más. Si no, no hubiera entrado a la arena política. Don Luis Celaya, quien es el candidato del partido liberal de Honduras, dialogando con nosotros con esta información, regresamos con ustedes a los estudios principales. Gracias. 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 Gracias.